hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal en el día de hoy nos encontramos en gta 5 online y como habrán visto en el título hoy les traigo el vídeo en el cual voy a enseñar el coche que me ha creado bambino youtube bambino 30 gb que es un youtuber ok igual que yo regala coches crea coches y bueno ya le había pedido hace unos varios semanas que me era un coche con mi matrícula ok y bueno por fin ya está acá es sólo uno ok es el x a 21 en este color moradito precioso que me encanta con esta rueda de venis y la matrícula obviamente que dice a ver voy a apuntar con el franco tirador juaco youtube ok ahí la tenemos bueno este coche lo voy a estar pasando el probablemente el fin de semana ok este video lo estarán viendo el miércoles 27 o 28 no sé qué número es pero bueno gean bajate bueno lo dicho que lo voy a estar pasando el fin de semana ok no sé si viernes o sábado pero uno de esos dos días lo voy a estar pasando si es que no surge ningún inconveniente ok bueno esto es obviamente en colaboración con bambino ok que voy a dejar su canal en la descripción de este vídeo ok que la verdad o sea un crack o sea a no sé en mi el coche me gusta o sea así como estaba con el colorcito moradito taful modea obviamente no la verdad es que me encanta así que bueno lo dicho gente acá estamos con gea en el sofobich y hasu que bueno querían acá estar en el vídeo estar presente así que bueno acá están lamentamos que caballo no esté en este vídeo espero que lo esté viendo así que nada gente lo dicho el fin de semana estaremos pasando espero que estén todos ahí presentes los que lo quieren los que quieran el coche pues nada yo avisaré por comunidad antes de iniciar directo ok así que nada como dije voy a dejar el canal de bambino en la descripción que quién ha creado este pedazo de coche con mi matrícula así que nada gente nos despedimos por hoy un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo o directo chau chau